hola chicas bienvenidos a mi canal nuevamente aquí con ustedes ya saben mi nombre es Liliana y bueno esta vez les traigo un nuevo vídeo que va a tratar acerca de cómo combinar ropa de segunda mano cómo armar los outfits o atuendos de segunda mano y bueno si no más que hablar voy a comenzar con el vídeo chicas ya saben o esta vez bueno esta vez les voy a estar mostrando la ropa que yo les había compartido en un vídeo atrasado de los que ya les había compartido anteriormente y bueno muchas chicas me habían estado pidiendo este tipo de vídeos cómo es que pueden combinar una prenda o las prendas que se encuentran en la tienda de segunda mano y como ustedes sabrán pues yo soy amante de esas tiendas entonces pues aquí estoy mostrándoles el primer outfit que traigo y casi la mayoría de la ropa que les voy a mostrar chicas ya se las había yo enseñado en cuando la compré en los vídeos anteriores son la mayoría faldas lo que les voy a estar mostrando cómo voy a combinar cinco faldas entonces paso y comienzo con el primero que es así no sé si me logren ver bien pues aquí saben ustedes que no tengo mucho espacio pero bueno ahí está este es el primer outfit y pues es una falda como ven no es muy larga ni muy corta hasta arriba de la rodilla y pues es un estampado print que le llaman ahí está yo la estoy combinando con una blusa que es de tirantes por dentro o una panty blusa negra que también les había comentado les había compartido en otro vídeo y pues solamente lo que hice fue agregarle este blazer o este chalequito que también es de la tienda de segunda mano tienda goodwill entonces pues ahí está ese es el primer outfit que tengo para ustedes espero les guste y bueno en lo personal a mí me encantó yo solamente le incorporé estos aretes y este tipo de pulseras que compré en la tienda de forever 21 y pues ustedes ven este es mi nuevo maquillaje o este es el maquillaje que hice pero bueno pues ahí está chicas es muy muy cómodo en lo personal y no les voy a mostrar los zapatos pero yo lo incorporé con este tipo de zapatos o este color de zapatos que son unos zapatos nude o color piel y bueno chicas si no vamos a comenzar voy a pasar con el siguiente outfit regreso ok chicas regreso con ustedes este es el siguiente outfit en este caso chicas les voy a ser sincera esta falda me quedó un poquito grande pero me encantó el print que tiene so ahí está como la están mirando esta falda es un poquito más larga no sé si logren ver pero está abajo de la rodilla lo que me gustó y no me gustó mucho pero pues ahí está es este y lo que hice fue incorporarle un blazer negro con este collar nada más que es un dorado dorado ya se los había compartido en otro vídeo pero pues ahí está chicas en lo personal este no me gustó mucho pero pues ahí está la falda les digo es un poquito grande para mí pero 23 me gusta y no me gusta y ahí está este es el otro el segundo y pues bueno regreso con ustedes voy a compartirles el próximo chicas otra cosa en este en este lo que hice fue quitar o no sobrecargar el outfit con los accesorios accesorios porque entonces se vería muy cargado quité pulseras quité los aretes solamente puse unos aretes muy pequeños y lo que sí hizo la diferencia en este caso fue el collar como ustedes lo pueden ver pero bueno regreso con ustedes en el próximo outfit ok chicas regreso con ustedes este es el tercer outfit que les voy a compartir este es un blazer negro y como ustedes están viendo yo le dejé el mismo collar y la misma panty blusa por eso es bien importante que ustedes compren o se encuentren por ahí una panty blusa negra porque la verdad que va con todo juega con todos con cualquier cosa entonces hasta incluso con los pantalones con con muchas cosas entonces pues ahí está este es el tercero y pues es una falda ya se las había mostrado esta falda es un poquito más corta ahí está llega arriba de la rodilla como la primera y pues es este con este blazer que le puse la falda es negra cuadrada más o menos no sé si la puedan ver allá el print que tiene es un cuadrado y tiene dos cierres a los costados que hace no son cierres solo son dos cosas aquí que te hace ver la figura un poco más marcada no sé pero bueno pues ahí está y pues es así chicas en lo personal este sí me gustó un poco más y pues bueno yo nada más les digo lo dejé con estos accesorios solo le incorporé unos anillos un poco más como grandes para que no se vea sobrecargado pero bueno pues este es el tercero y regreso con ustedes para mostrarles el próximo ok chicas regreso con ustedes este es el cuarto outfit como lo están mirando es una falda color vino con el misma panty blusa que traía yo puesta anteriormente pero chicas esta falda les voy a ser honesta está ya cero y realmente me queda pero no me siento cómoda totalmente entonces pues ahí está es una falda muy muy larga no sé si la puedan ustedes apreciar hasta allá pero para abajo de la pantorrilla es mucho más abajo de la pantorrilla pero pues ahí está es esta y chicas realmente no que pone esta falda voy a serles sincera pero me encantó me encantó la figura que hace está muy bonita no sé en lo personal se ve muy muy bonita pero más o menos yo le incorporé esta mascada y estos aretes pero pues ya es opcional ahora sí lo que sí es que pueden combinar el color vino con el color negro ya saben siempre va a ir con una muy buena combinación y pues el dorado o en este caso el print que es este el estampado print pues ahí está este este es el cuarto y casi último outfit que les muestro estas faldas como les digo ya se las había yo compartido en los vídeos anteriores entonces bueno pues voy a seguir con los otros y solamente me falta uno perdón y ese sería el último pero pues chicas como están viendo ya bien ya ven como fácilmente se puede combinar la ropa de segunda mano sin necesidad de tener que gastar mucho entonces pues ahí está en lo personal no se ve tan mal ya después siento que como que ancha las faldas o la ropa como que ya ancha un poco con él cuando uno la tiene puesta ya mucho tiempo pero no no soy así me gusta más andar un poquito más holgada poquito más grande la ropa que muy muy apretada pero pues se ve bonito pero bueno regreso con ustedes en el próximo outfit ok chicas regreso con el último outfit que les traigo esta vez es una falda la última y es el blazer negro como lo están viendo la falda es muy muy larga también si la pueden ver es mucho más abajo de la rodilla en este caso esta sí me gustó un poco más es un estampado de flores y es de la marca new york company así se llama la tienda y pues yo le agregue este blazer que tengo por años creo que tiene como 10 años que compré este blazer y bueno le incorporé esta pulsera que es un negro ahora sí que va con todo y estos collares que son unos estos aretes que son como como plata pero no son plata verdad son de fantasía pero bueno y pues la dejé con la misma panty blusa en este caso lo dejé este outfit con la misma panty blusa y solamente le incorpore el el blazer y como ustedes están viendo no sé si se acuerden que en un vídeo anterior yo les mostré este cinturón no se aprecia igual allá porque no se ve veo es un cinturón color platino y es de cadena también yo se lo incorpore perdón ahora se me traba un poco la lengua pero bueno ahí está esta es este es el último y pues si lo pueden ver no sé se ve muy bonita a mí me gustó mucho esta falda como que hace no sé da para mucho y no sé cómo se ve allá pero con el cinturón le da una elegancia muy muy bonita a la ropa el cinturón me gustó mucho ahí está no sé si se pueda ver no sé si se puede apreciar ahí en la cámara pero bueno este es el último chicas mi garganta se está secando necesito agua pero bueno espero les haya gustado estos cinco atuendos que les acabo de compartir y pues como ustedes sabrán todos son de la tienda de segunda mano y bueno chicas esperen un próximo vídeo acerca de unas compras de segunda mano que les voy a compartir tengo demasiadas cosas que encontrado últimamente y pues ahí las tengo conmigo pero se las voy a compartir a compartir en otro vídeo y pues bueno chicas este es el último espero les haga gustado y ya saben si quieren otro vídeo solamente pueden comentarme abajo y yo les voy a estar compartiendo más vídeos acerca de cualquier otras cosas que ustedes les guste ver no sé o más ideas de cómo hacer o jugar con los colores con la ropa con la ropa de segunda mano especialmente porque pues es mi es mi pasatiempo aquí me gusta mezclar mucho las como cómo combinar la ropa cómo hacer atuendos que salgan baratos y saber jugar con los colores pero bueno eso es todo por hoy espero y les haya gustado el vídeo ya saben si me quieren seguir en mis redes sociales por allá es donde les comparto cuando hago los outfits como armarlos entonces abajo les voy a dejar mi nombre como me pueden encontrar en facebook o en instagram son las únicas redes sociales que uso y bueno chicas esto es todo por hoy espero y pasen una feliz noche y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo